El cielo está cargadísimo de estrellas, mi seguro que ya está allí entre ellas, el cielo está enorme, grandioso, el cielo, yo miro al cielo. Cada cosa que yo pienso, huele allí en el universo, cada cosa que yo hago, nunca jamás la deshago. Contaría estrellas solamente para ver si es alguna de ellas la que busco, la que trastorna mi alma y mi sangre, la que me hace padecer de ella hambre. Correría muchas veces tras de ellas, como corren como locas las estrellas, bajaría una a una hasta la tierra, le daría mi cobijo a todas ellas. A ellas preguntaría si conocen por azar a alguien que me ha robado el pensamiento, si tienen noticias de alguien que me busca, si saben por qué no viene, por qué se asusta. Si saben por qué no viene, por qué se asusta, por qué se asusta. Si saben por qué no viene, 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 A ella preguntaría si conocen por azar, a alguien que me ha robado el pensamiento. Si tienen noticias de alguien que me busca, si saben por qué no viene, por qué se asusta. Si saben si ella me quiere aún un poco, si saben que yo me muero poquito a poco, poquito a poco.